Muy bien, gracias, Iyaki, listísima. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? A ver, ¿de dónde están conectados la noche de hoy? Platíquenme. Por ahí en el chat, si pueden escribir, me voy a poner mis lentes para poder ver bien. Colombia, Bogotá, muy bien, Aguascalientes, México, buenas noches, Olivia. Colombia, Sao Paulo, Brasil, Colombia, Bogotá. Bueno, qué padre, Guadalajara, México, Neiva. Muy bien, pues bienvenidos. No, bueno, muchísima gente, qué padre, 113 participantes de Atizapan, de Ciudad de México, padrísimo. Oigan, pues me presento, yo soy Berenice Rodríguez, yo estoy en Irapuato, Guanajuato, México. Si no conocen México y tienen planes para venir próximamente, definitivamente tienen que venir a este estado que está increíble, Guanajuato. Los vamos a esperar con muchísimo gusto, pero bueno, qué bueno que se conectaron. Están a punto de escuchar una súper oportunidad de negocio que se llama HND. Y el día de hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia de Lina Bonet. Ella, pues es una química de profesión, tiene, aparte de eso, nueve años de experiencia en la industria del multinivel. Y, bueno, tres años de formar parte de esta empresa maravillosa, HND. Es ya Diamante Internacional. Y está aquí, ya la vi. Hola, Lina. Hola, hola a todos. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a esta sala. De verdad, gracias, Berenice. Gracias por la edificación. Y felicitaciones a todos los que están aquí hoy súper conectados en nuestra noche de encuentro semanal. Felicitaciones a ti, invitado, que hoy tomaste esa decisión de venir, sentarte frente a tu pantalla a escuchar algo diferente. Así que te felicito y felicito a todos los socios que están acá. Y quiero que, además, todos socios, con un 555 vamos a darle esas felicitaciones grandísimas también a nuestros invitados, porque están aquí comprometidos también con su cambio, con hacer algo diferente por sus vidas. Todos los que estamos en esta sala ya formamos parte de ese 3% de las personas que hacen cosas diferentes para obtener resultados diferentes en la vida. Así que un aplauso para todos y vamos con toda la energía, porque hoy estás acá sentado definitivamente para poder tomar una decisión que pueda cambiar el rumbo radical de tu vida. Así como hace 3 años cambió mi vida de una forma increíble, mi vida hoy es algo totalmente diferente. Yo soy química de profesión, estudié como me enseñaron, 6 años de carrera, salí graduada, decidí nunca ser empleada, me dediqué a hacer mis propios negocios, tuve mis empresas durante muchísimos años. Pero hace 9 años conocí esta industria, me enamoré y encontré que aquí tenemos la posibilidad de generar grandes resultados sin necesidad de hacer inversiones gigantes como me tocaba anteriormente con mis empresas. Por eso hoy amo esta industria y bueno, hace 3 años que conocí esta empresa, encontré en ella todas esas características que yo estaba buscando para poder tener un resultado más rápido, un resultado más duradero. Y es lo que yo hoy te quiero mostrar. Yo soy Lina Bonet, como decía Berenice, diamante de esta compañía y para mí es un placer hoy prestarte mis ojos en estos 30 minutos para que logres ver lo que yo hace 3 años vi, que iba a pasar acá en nuestro país, en tu país, en toda América Latina, lo que ya hoy he comprobado que está pasando y además lo que sé que va a pasar en los próximos años. Así que coge mis ojos y quiero que tengas esa visión que yo tengo hoy. Yo sé que tenemos personas hoy acá de muchísimos países, como veíamos ahora, hoy tenemos a México acá conectado, veo personas de México, veo personas de Bolivia, por acá están nuestros diamantes también de Bolivia, de Ecuador, tenemos personas desde Sao Paulo, es de Brasil, en fin, tenemos personas de todos los países que estamos aperturando y por aquí veo a nuestros doble diamantes, Elit, Hany y Víctor, como siempre ahí acompañándonos. Bienvenidos a esta sala y bien, voy a compartir la pantalla contigo porque te prometo que no te voy a demorar más de 30 minutos contándote lo que puede cambiar hoy tu vida de verdad. Si conectas tus 5 sentidos, si conectas hoy ese corazón con la mente, vas a lograr ver lo que yo hace 3 años vi. Y con toda seguridad te va a cambiar la vida de una forma increíble. Así que hoy que vas a poner atención al final de la reunión, vas a poder tomar esa decisión, que sea la mejor para ti. Porque hoy no te voy a ofrecer un negocio único, ni te voy a decir, ni a sobrevender nada. Te voy a contar lo que a mí me está funcionando y no solo a mí, sino a miles de personas ya en América Latina. Así que tú vas a poder formar parte de esto. Y lo que te voy a contar hoy es de una compañía que hoy forma parte de esa gran tendencia que estamos viviendo, que es la economía interconectada. HND, Grupo HinoD. Una compañía que me encanta, empezando porque tiene como símbolo ese sol radiante, porque su nombre, una palabra japonesa, HinoD, de origen japonés, que significa el primer rayo del sol en el primer día del año. Que para mí es un símbolo de esperanza, allí está la luz, no importa cómo esté tu situación hoy, qué tan oscura esté tu noche hoy, siempre hay un amanecer. Y por eso me encanta la filosofía de esta compañía y la voy a compartir contigo hoy. Hoy, como te decía, forma parte de eso que llamamos economía interconectada, como veías en el video del principio de esta presentación. Hoy ya todo funciona así, no podemos negar que el planeta entero ha cambiado, que el comercio, la industria, la manera de nosotros hacer negocios e inclusive de comunicarnos, todo ha cambiado. Conoces plataformas que con toda seguridad de pronto ya las has utilizado, aunque sea como usuario, que ya hoy están muy, muy, muy de moda, funcionando muchísimo. Hay muchísimas empresas que utilizan plataformas como vehículo para llegar a sus consumidores o a sus socios. Y por ejemplo, Uber. Uber es una plataforma de una empresa gigante de transportes, que hoy en día es una de las más grandes a nivel mundial. Estoy segura de que tú alguna vez has utilizado un Uber. Y si tú te pones a pensar, Uber, que es una de las más grandes a nivel mundial, una de las empresas de transportes más grandes, Uber no tuvo que invertir en sus inicios ni en un solo carro. No compró carros, no le pagó a ni un solo conductor, no contrató a ningún conductor para trabajar para ellos. ¿Qué hace Uber? Uber trabaja de forma inteligente. Uber conecta, conecta a las personas que necesitan un servicio con la persona que tiene ese vehículo. Y por hacer esa conexión, Uber gana dinero todos los días. Lo mismo pasa con Airbnb en el sector hotelero y muchas otras plataformas que tenemos hoy a nuestra disposición. Pues bien, yo hoy te voy a mostrar también una empresa que utiliza plataforma para poder conectar esas personas que utilizan un producto todos los días de su vida con la fábrica o la empresa que tiene los productos. Y tú vas a ser el encargado de hacer esa conexión. Tú vas a conectar esas dos y por hacer esa conexión vas a facturar dinero, no una vez, vas a facturar dinero el resto de tu vida. Y por eso hoy acá veo una gran oportunidad para ti. Mira, una de las cosas que más me gusta de esta compañía y es uno de sus principales pilares, es la empresa. Una familia que hay detrás de esta empresa. Aquí tú ves estos dos esposos, cuatro hijos que hace 32 años empezaron con esta gran visión. Pero ¿sabes qué? No eran un emporio económico gigante, poderoso, no. Eran una familia humilde que tomaron la decisión de cambiar el rumbo de su vida y empezaron en el garaje de su casa. Eso me encanta porque es una empresa que es hoy la número uno de Brasil, pero que se hizo a pulso, que empezó con muy escasos recursos, con muy pocas posibilidades, pero con una tenacidad grandísima, con una visión gigante de esta mujer, doña Adelaida, y su esposo, don Francisco, que pese a todas las dificultades, continuaron, crecieron y fueron creciendo año tras año hasta convertirse en la empresa número uno de Brasil. A los 20 años de su creación, tomaron la decisión de hacer una fusión con el modelo de multinivel, que hoy es uno de los modelos más exitosos de mercadeo. Y así hoy tenemos varias posibilidades de negocio, venta directa, multinivel, y el sistema de franquicias que nos han convertido en una de las compañías más exitosas a nivel internacional. Bueno, este crecimiento obviamente hizo que nuestra compañía empezara a ganar premios, tenemos los mejores productos. Brasil es un país muy representativo en el área cosmética, y Ginodé está ocupando el primer premio, el primer puesto en este premio AVIPEC, que es un premio que yo le digo como los Grammys de la industria cosmética, donde nos han comprobado que definitivamente somos la empresa número uno en calidad de productos. Así que yo hoy te estoy mostrando una empresa que no solamente tiene solidez económica, porque ya es la número uno y tiene un músculo financiero grande, que viene de una familia llena de valores, de corazón, que construyó esto paso a paso, pero que además tú vas a tener un producto que es el mejor del mercado. Así que ahí tienes respaldo por todos lados. Y bueno, este crecimiento tan grande que tuvo en los últimos años, más del 32,000% en el 2016, que para mí era una cifra que como que ni siquiera yo entendía mucho, pero a mí me dijeron algún día 32,000% de crecimiento, hizo que esta compañía tomara la decisión de empezar su expansión a nivel mundial. Eso ya a mí me caló. Yo dije, wow, o sea, que es una compañía que está creciendo de forma muy acelerada. Y eso sí me hizo clic. Hoy tú vas a formar parte de una compañía que apenas empieza su expansión a nivel mundial. En el 2017 abre sus puertas, empezó por Colombia y por Perú casi simultáneamente. Ya hoy también contamos con Ecuador, con Bolivia y México que aperturamos este año y tenemos al mundo entero por delante. Y hoy es la oportunidad que yo quiero que tú veas. La posibilidad de tener un negocio en plena expansión global. Vas a tener al mundo entero por delante, pero con una, con un respaldo en todos los sentidos. Una fábrica de más de 12,000 metros cuadrados. Yo no sé si tú sabes que son 12,000 metros cuadrados. Yo no lo sabía, pero alguien me dijo también, mira, 12,000 metros cuadrados es como el estadio más grande de tu país. Y yo dije, wow, como el estadio más grande de mi país, ahí se fabrican todos los productos de Ginodé. Y yo dije, increíble, increíble, porque es una fábrica gigante que está lista y preparada para toda la expansión. Allí se fabrican más de 900 referencias de productos. Ya tenemos también en México un punto adicional que nos ayuda en toda la producción. Es decir, estamos preparados para toda la expansión. Formamos ya parte de una de las 100 empresas primeras a nivel mundial de venta directa, que eso también nos da mucha garantía y respaldo. Tenemos más de 800 franquicias en Brasil. Y en cada uno de los países que hemos aperturado ya tenemos franquicia. Pero lo mejor es que vamos a tener muchas franquicias en cada uno de nuestros países. ¿Tú sabes qué significa eso? Hoy todo funciona como con franquicia. Tú ves todos los negocios funcionan hoy con franquicia. Y tú vas a tener un negocio que va a tener franquicias en cada barrio de tu ciudad, para que los consumidores tengan acceso rápido al producto y tú estés ganando por todo eso. Ahora, una cosa que me encanta, si a ti aquí te invitaron a conocer un negocio, si alguien te dijo, mira, hay un negocio grande, hay algo importante para ti, mira esta gráfica. Con esta gráfica lo vas a entender todo. Todas las compañías, todas las empresas necesariamente pasan por estos cinco estaciones, las que logran sobrevivir, porque todos sabemos que el 95% de las empresas que nacen mueren en sus primeros tres años, las que logran sobrevivir empiezan un periodo de crecimiento donde se terminan de hacer ajustes logísticos de producto, de planes de compensación. Y una vez superado todo esto, la compañía empieza a crecer de una forma exponencial. Es lo que llamamos momentum del negocio. Mira ahí, mira, en el 2021 estamos programados para empezar apenas el momentum. En este momento, con ese crecimiento tan grande que tuvimos en este periodo de pandemia, de supuesta crisis a nivel mundial, para nosotros ha sido un periodo de bendición, porque ha sido un periodo de crecimiento continuo y exponencial, que prácticamente ya nos introdujo en este periodo de momentum. Estos años de momentum son los años más importantes en un negocio, porque aquí, del 2021 al 2024, es donde van a entrar la mayor cantidad de personas a esta compañía. Mira, tú hoy estás escuchando esta oportunidad antes que el 99% de la población mundial. Tú hoy estás con toda la posibilidad de formar parte de ese momentum, de que todas las personas que van a entrar en estos próximos años queden contigo, generándote ingresos, generándote dinero por el resto de la vida. Si tú logras captar eso que te estoy tratando de transmitir, vas a entender que acá tienes un negocio que puede explotar en muy poco tiempo. Mira, no sé si ya conocías de redes de mercadeo o no, pero yo te invito a que certifiques esto que te voy a decir de pronto después en internet, que ya Google lo sabe todo y no podemos mentir. Pero hay algo bien cierto. Las redes de mercadeo es una de las industrias que más millonarios sacan a nivel mundial. O sea, eso es totalmente cierto. Ahora, no todo el mundo se hace millonario, ni te voy a ofrecer acá la posibilidad de que te hagas millonario instantáneo. Pero lo que sí te voy a decir es que de todos los millonarios que salen de las industrias de redes de mercadeo, el 90% de ellos, o sea, de cada 10, 9, se hacen en su periodo de momentum. Nacen en este periodo de momentum. O sea, que hoy tú tienes todo para hacerlo. Solamente depende ya de ti, porque la compañía te está dando todo, el momentum, el producto y todas las situaciones indicadas para que lo logres. Así que, además de tener una empresa de respaldo, estar en mejor momento, tú vas a tener un aliado increíble que son los productos. Productos que tú y yo estamos consumiendo todos los días, que tú ya vienes consumiendo desde hace muchísimos años y los tienes que comprar todos los meses. Tú tienes que comprar tu crema dental, tu champú, tus jabones, tu maquillaje, tu perfume, una cantidad de productos, porque además tenemos más de 10 segmentos en productos que tú vas a poder conocer con la persona que te invitó. Ella te va a mostrar los productos que manejamos, te va a dar acceso a ellos para que tú entiendas de lo que te estoy hablando. Lo que sí te puedo decir es que son productos que todo el mundo tiene que consumir y comprar todos los meses para su casa. Así que hoy te estoy mostrando un negocio que jamás va a entrar en crisis, que siempre va a estar facturando, que no necesitas generar una necesidad, porque la necesidad ya está generada. Pero lo más importante es que siendo productos de consumo masivo, de consumo continuo, tienen precios muy bajos. Es la primera vez que llega una compañía de este tipo a tu país con precios latinos, con precios competitivos, que no solamente la gente necesita comprar el producto, sino que además lo pueda comprar. Una excelente relación entre calidad y costo, que hoy está muy de moda. Hoy todos sabemos lo que es el low cost, esa relación de beneficio-costo, y tú vas a formar parte de esa mega tendencia también. Además que todos nuestros productos, como te mencionaba ahora, tenemos más de 10 segmentos, están dentro de las industrias que más dinero facturan año tras año. Todas estas industrias que ves aquí, no lo dice GinoD, no es la facturación de GinoD, es la facturación a nivel anual de cada uno de estos segmentos, y son industrias millonarias, billonarias. Mira, por ejemplo, Higiene Personal mueve más de 156 billones de dólares al año. Si te gustan las cifras, piensa en esto. ¿Qué tal si tú tienes un pequeño porcentaje de esta facturación mes a mes para ti? Yo quiero tener un porcentaje de esta facturación a nivel mundial. Yo por eso estoy acá. Yo ya recibo un porcentaje de esa facturación a nivel anual. Así que esa es la oportunidad que tú tienes. Industrias que siempre están facturando. Hoy tú sabes, y yo también sé, que allá afuera hay crisis. Estamos en crisis mundial, y la que viene va a ser fuerte. Crisis económica. La gente se está quejando, la gente está mal, se está quedando sin empleo, sin negocios. Pero, ¿conoces a alguien que por culpa de la crisis haya dejado de bañarse? ¿Haya dejado de lavarse los dientes? ¿Conoces a alguna mujer a tu alrededor que se haya dejado de maquillar porque está encerrada en su casa? Ni siquiera sí nos dejamos de maquillar. Así que mira el tipo de negocio que tienes. Un negocio que siempre te va a facturar. Y además tenemos otro aliado. Otro aliado buenísimo, que es el plan de marketing. El plan de marketing porque tú vas a tener acceso a más de 10 formas de generar ingresos. No te las voy a explicar todas. La persona que te invitó está en toda la capacidad de explicártelas todas. Pero te voy a hablar de algunas para que te vayas con el concepto. La primera es la venta. No sé si te gusta vender, pero a mí no me gustaba vender. Pero acá entendí que la venta es deliciosa cuando tú no tienes que rogarle a la gente porque te compre. Cuando tú tienes en el mercado un producto que la gente tiene que comprar todos los meses y que además es de un precio muy asequible y de una calidad increíble. Tenemos productos de alto impacto que tú demuestras desde la primera, el primer contacto con tu cliente. Ya saben que es bueno y por eso es tan fácil de llevar a la venta. Pero lo mejor es que tú acá tienes el 100% de rentabilidad en tu dinero. Todo lo vas a comprar a mitad de precio. Es la primera vez que yo veo que una compañía de este tipo llega a nuestro país a ofrecernos el 50% de descuento. Aún como consumidor vas a tener derecho a un descuento demasiado grande. Así que si te gusta vender y te conviene vender, vas a tener una posibilidad de ingreso muy grande. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo sencillo. Este producto que ves acá al lado izquierdo se llama Hell Corps. Es un producto que ya lleva más de 30 años en el mercado. En Brasil se vende uno cada 7 segundos. Es un producto para bajar medidas. ¿Conoces personas que quieran bajar un centímetro, dos centímetros, tres centímetros de abdomen así en un solo día? Pues bien, este producto los puede ayudar. Un producto que tiene un costo de 15 dólares aproximadamente. O sea que si tú te vendes uno, uno al día, digamos que un solo tarrito de estos diario, ya vas a generar una ganancia al mes de más de 250 dólares. Así que en ventas vas a poder ganar mucho dinero. Y no solo tú, a cuántas personas puedes invitar a que también ganen dinero por la venta. Hoy todo el día, todo el mundo se ayuda y se apoya con las ventas. Ya a la gente le gusta muchísimo vender. Es una necesidad y más ahora que la gente se está quedando sin trabajo. Ok, invita a todo el mundo a vender, a que ganen por la venta. Y tú vas a poder formar también un equipo de ventas. Por ejemplo, mira, ahora te hablaba de la venta directa. La venta directa es un modelo muy exitoso que hoy funciona muchísimo. Hay miles y miles de mujeres, inclusive hoy también hombres, vendiendo catálogos. ¿Conoces alguno? Ok, la mayoría de los catálogos generan una ganancia de un 18 a un 25%. Tú vas a poder invitar a todos estos vendedores de catálogo a que vengan a nuestra compañía y no se ganen el 18%, se ganen el 40%, casi el doble o más del doble de lo que ya se están ganando. ¿Tú cuántos vendedores de catálogo crees que van a querer venir a Ginodé a vender y ganar el doble? Casi todos. Yo te garantizo que es cuestión de tiempo para que todos tomen la decisión de venir a vender el catálogo y todos pueden formar parte de tu equipo de ventas. Y por todos ellos, mes a mes, tú vas a generar un 10% de todo el volumen que ellos muevan en tu organización. Eso ya es un residual. Eso ya es un ingreso que no depende de tu esfuerzo. Tú puedes simplemente invitarlos una vez, ellos el resto de la vida van a vender y tú vas a ganar el resto de la vida por todos ellos. Estén en donde estén. No tienen que estar en tu ciudad. No tienen que vivir en tu barrio. No tienen que vivir en tu país. Pueden estar donde quieran y tú vas a ganar por eso. Pero además, hay personas que no solo quieren ganar por ventas, como tú, como yo, que queremos ingresos más grandes, que tenemos visión más amplia. Ok, esos son empresarios. Somos empresarios. ¿Qué es un empresario? Una persona que quiere ganar por diferentes formas, de diferentes maneras y empezar a generar un residual. Los empresarios que seguramente vas a tener muchos en tu equipo, te van a generar otras comisiones. Voy a ponerte un ejemplo. Tú hoy invitas a dos o tres amigos tuyos. Ellos van a ser tu primer nivel. Tú vas a generar una comisión cuando ellos hacen su primer pedido, que va a ser del 25 o el 30%, dependiendo del país en el que te encuentres. La persona que te invitó te va a decir en qué posición te encontrarías tú. Ahora, ¿ellos qué van a hacer? Lo mismo. Van a invitar a otras personas, a una, a tres, a cien. Bien, acá no hay límite ni hay condición. Puedes traer los que tú quieras. Ahora, ellos, que ya no los trajiste tú, también te van a generar una comisión del 5% en su primer pedido. ¿Qué van a hacer ellos? Van a hacer lo mismo. Van a traer otras personas. Uno, tres, cien, mil. Tercero, cuarto, quinto nivel y hacia abajo tú vas a ganar también por todos ellos el 2.5% de su pedido. Tú alcanzas a imaginar lo que va a pasar en los próximos meses cuando Ginode ya esté posicionado en todos nuestros países y la gente esté entrando así. De hecho, ya está pasando. Pero yo ni me quiero imaginar qué va a ser en un año cuando las personas estén entrando así y tú estés ganando todo este dinero mes a mes por ellos. Pero además hay otros bonos increíbles como este bono de equipo donde tú vas a ganar un porcentaje de todo el movimiento que hacen dos equipos que tú vas formando con esas mismas personas. Es un bono adicional por el mismo motivo. Formas estas mismas que trajiste, las metes en dos equipos y al final del mes la compañía hace un balance y tú vas a ganarte un porcentaje de eso. Que puede ser el 10, el 15 o el 30%. En algunos países el 20%. Ya la persona que te invitó te indica tu caso. Es mucho dinero, es mucho dinero y esta decisión la tomas tú al final. Así que grábate este porcentaje, 10, 15 o 30 o 20% en algunos casos y al final me vas a entender por qué. Y este bono Unilevel, creo que el último que te voy a explicar, este bono es por el que yo hago el negocio. Este me encanta y es mi bono, mi bono de corazón. Porque este es el que me va a dar la libertad financiera y el que a ti te va a ayudar a ser libre. Yo no sé si tú estás esperando en este momento una pensión de pronto por lo que estás haciendo, por el trabajo, no sé. Pero yo tengo clarísimo que ese sistema pensional está en entredicho en la mayoría de nuestros países. Pues bien, aquí lo vas a construir de forma sencilla. Tú vas a invitar a una, dos, tres, cuatro, cien personas a hacer el negocio contigo, no importa cuántas. Voy a ponerte un ejemplo de cuatro como está acá. Pero ¿y qué tal que cada una de esas cuatro personas también traiga cuatro? Tendrías 16 en tu segundo nivel. ¿Y qué tal que cada una de esas 16 también traiga cuatro? Tendrías 64 y 256 y 1024 y 4 mil. Mira, en un noveno nivel ya tendrías a 260 mil personas. ¿Es fácil o difícil? Pues no es ni fácil ni difícil. Es totalmente viable porque estas personas están comprando lo que tienen que comprar todos los meses. Así que así tú traigas solamente cuatro, en pocos meses vas a poder tener miles de personas en tu equipo que lo único que están haciendo es cambiando la marca de sus productos, comprando la crema dental, comprando su shampoo, comprando su maquillaje, comprando su perfume, comprándolo a mitad de precio. Y tú vas a ganar el resto de la vida por todo lo que esas personas le compren. Mira, yo me levanto todos los días, voy al baño a cepillarme los dientes, me miro al espejo y digo, wow, cuántas personas de mi equipo en este momento se están cepillando los dientes y yo estoy ganando dinero por eso. Es una maravilla y eso te va a pasar de aquí en adelante por algo que todo el mundo tiene que hacer tres veces al día, dos veces al día, una vez al día en el caso del maquillaje. Y vamos a ganar por eso. Un porcentaje que va empieza siendo el 3%, pero con otro bono que tenemos va aumentando hasta convertirse en el 18% y ya pasa a ser infinito. O sea que vas a ganar por todo el mundo el resto de tu vida. Y además la compañía también te va a reconocer todos tus logros y todos tus avances con un cambio de estilo de vida. Acá también hay viajes, acá también hay vehículos, acá también hay casas y tú vas a poder aquí acceder de una manera sencilla. Esta es la carrera que vas a empezar a correr cuando inicias y traes a dos personas. Con dos personas que traigas a este negocio te haces máster de la compañía con un promedio de ingresos de aproximadamente 250 dólares mensuales. Después te vas a plata. Un plata recibe aproximadamente un ingreso de 800 dólares al mes, 600 dólares. Un oro también tiene un ingreso aproximado de unos 900 dólares al mes. Un zafiro tiene un ingreso de 1,200 dólares. Esmeralda un ingreso de 1,500 dólares aproximadamente. Nuevamente hay un diamante, ya ese rango tan anhelado que todos queremos porque ya empezamos a sentir como esa libertad financiera. No libertad, pero ya empezamos a tocarla y es un rango que simplemente hoy que estamos empezando y que tú eres pionero es sencillo de arcadón. Aquí la compañía ya te empieza a premiar con viajes, vas a un crucero, es el primer premio que nos ganamos. Yo te voy a mostrar un pedacito para que te antojes de lo que vivimos en un crucero. Yo te voy a mostrar un pedacito para que te antojes de lo que vivimos en un crucero. ¡Faciendo historia! Eso me encanta. Mira, ese que viste ahí es nuestro presidente Sandro Rodríguez, el hijo mayor de la familia. Me encanta porque él está diciendo ahí, usted está aquí haciendo historia. Y es la verdad, es a lo que te estamos invitando hoy, a que formes parte de esta historia maravillosa que estamos construyendo. Mira, tú en unos años, si tomas la decisión de hacer esto de forma profesional y en serio con nosotros, vas a formar parte de los libros de Ginodé, de esas personas que dieron, que tomaron, que iniciaron, que están allí en lo más alto. Hoy tú tienes la posibilidad de lograr tu libertad financiera solo con una decisión, más acción. Mira, aquí está toda la carrera que vas a hacer. No me voy a detener mucho ahí, pero como doble diamante te ganas un viaje a Cancún, doble diamante elite te ganas un vehículo. Mira, el mes pasado, en plena pandemia, aquí en Colombia, te voy a hablar de mi país, se entregaron más de siete vehículos entre Mercedes-Benz, Audi, BMW. De hecho, por aquí tenemos algunos de nuestros patrocinadores, Víctor y Hany, se ganaron un Audi hermosísimo, una camioneta divina que tienen y solamente dos años y medio de negocio para construir un. Yo no sé si lo que tú estés haciendo hoy te puede llevar a que en dos años y medio tengas una camioneta de estas o tengas un vehículo de estos sin necesidad de sacar el dinero de tu banco, pero aquí lo puedes hacer. Aquí simplemente con un poco de acción, sin necesidad de perjudicar tus finanzas, puedes tener un vehículo si aprovechas el momentum que estamos viviendo. Ahora como triple diamante vas a Orlando, después te vas para Francia, Grecia, te dan una Range Rover, después te vas para Duay, Suráfrica, otro vehículo convertible increíble, después un maletín lleno de dinero, después te dan otro vehículo, un Porsche o un Lamborghini, perdón, un Ferrari o un Lamborghini. Y por último, bueno, la casa de tus sueños en el país, que quieras. Todo esto es súper emocionante, pero yo sé que de pronto en la mente te está jugando, ay, de eso tan bueno, quién sabe si dan tanto, yo eso no sé, no importa lo que pienses ahora. Yo solamente quiero invitarte a que pienses que puede ser de tu Navidad el próximo mes, que puede ser del inicio de año del 2021 para tus hijos y para tu familia, y demos ese paso. Lo único que sí te voy a decir es que las veces que hemos ido a Brasil a convenciones, y bueno, ya acá lo comprobamos en cada uno de nuestros países, vemos cómo no entregan un vehículo o unos viajes, entregan miles de viajes. Acabaste de ver ese crucero, este año salieron dos cruceros llenos de diamantes, más de 10 mil diamantes de la compañía disfrutando de este viaje. Más de, cada año hay decenas de vehículos entregados, así que acá los premios son totalmente alcanzables. Y para iniciar, bueno, voy a mostrarles este video rápidamente para que se antojen, aquí vemos cómo se han entregado. ¡Suscríbete al canal! Yo voy por el mío, definitivamente yo voy por el mío, y me lleno de emoción porque es que la mayoría de los que están ahí son mis amigos, y ver cómo a tus amigos les están entregando un vehículo, eso te llena de seguridad y por eso hoy te hablo con el corazón, porque es cierto, es cierto, acá es de verdad que funciona. Yo te invito a que te creas esto, a que trabajes por esto, porque lo puedes hacer, lo puedes lograr. Y bueno, es muy sencillo, acá, ¿qué hay que hacer, Lina? Bueno, ¿cómo hago? ¿Qué arranco? ¿Qué hay que hacer? Listo, mira, toma la decisión. ¿Qué quieres? Simplemente ves que quieres ser un consumidor y tener descuento al comprar tus productos o vender y tener algo de ganancia. Ok, cómprate tu kit de inicio. Acá están los precios en cada uno de los países. Colombia cuesta 122 mil, 118 soles en Perú, 270 bolivianos, 35 dólares, mil pesos mexicanos o 99 reales. Con eso tú ya vas a tener el 40% de descuento, imagínate, el resto de tu vida en todos los productos de Ginole. Y no tienes que hacer pedidos obligados ni determinada cantidad. Compra lo que quieras, cuando quieras, con un 40% de descuento. Dime qué compañía da eso, ninguna. Así que imagínate cuántos consumidores van a ver de aquí en adelante. Ahora, si lograste ver un poco más y quieres ser empresario y ganar todo esto que te acabo de mostrar, bien, tienes tres opciones. Puedes ser un empresario ejecutivo, plus o top. ¿Te acuerdas ahora? Te dije, grábate el 10, 15 o 30% o 20. Ok, aquí es cuando tomas la decisión. ¿Qué porcentaje quieres ganarte? Si compras el ejecutivo, es simplemente un pedido que haces. O sea, vas a surtir tu negocio, compras un pedido, en el caso de Colombia, de 460 mil pesos, 145 dólares. Aquí están todos los valores para que ubiques tu país. Y listo. Ahí quedas el resto de la vida con un 50% de descuento, ganándote ese 10% en ese bono tan grande que te expliqué. Ahora, ¿quieres algo más grande? Ok, un plus, ya te da el 15%. Una inversión que haces de 1.150.000 o 365 dólares aproximadamente y listo. El resto de la vida, 50% en todos los productos, 15% en ese bono. Ahora, si quieres algo grande, si tuviste acá lo que yo quería mostrarte, pues dale por grande, vamos a ser un empresario top, vas a tener el 30% en el binario o el 20% en algunos países. Muchísimo más ingreso todos los meses. Y finalmente, es un pedido que haces una sola vez en tu vida. 2.300.000 en Colombia, 735 dólares aproximadamente, una sola vez en tu vida. Haces este pedido con los productos que tú quieras, con los que tú elijas. Te van a llegar casi el doble en productos, 3.800.000 aproximadamente en Colombia, 1.250 dólares más o menos te llegan productos. Imagínate qué negocio montas con esta cantidad de dinero que en menos de un mes yo quiero que me digan, para que me ayuden un poquito los socios acá, cuéntenme por el chat. A ver, yo quiero ver, espérense, yo abro este chat para que me digan, socios, ¿con qué paquete ingresaron de corazón? Si ingresaste con el ejecutivo de ejecutivos, si ingresaste con el plus. Acá tenemos top, top, yo soy top, Carlos top, Marisol top, Hany top, top, Alexander top, demasiado rápido, no alcanzo todos, Carlos top, usuario no sé qué top, Wilson Peña top, Rosalba top, William Peña top, top, top. Súper, imagínense casi, diría yo que en este momento todos son top. Casi el 99% de las personas ingresan como top. Ahora, no quiere decir que tengas que entrar con eso, tú tomas la decisión. Pero, ¿por qué casi todo el mundo entra con top? Porque obviamente vas a ganar mucho más con un ingreso tan bajito, por una sola vez en tu vida. Ahora, quiero socios que me ayuden a decirme ahí, si me ayudan con esto, ¿cuánto tiempo te demoraste en vender esos productos que te llegaron? Esos productos que tú pediste, ¿cuánto tiempo saliste de ellos? Saca Gladys 20 días, Yanamur 17 días, Dianita exitosa un mes, 25 días iPhone, Alberto mes y medio, Consuelo 4 días, ¡guau! O sea, Ademar 28 días, Janis Rueda 30 días, usuario un mes, 15 días. Imagínense, entre 15 días y un mes, mes y medio, tú puedes no solo recuperar tu inversión, sino quedar con una ganancia de más de 500 dólares, de millón y medio aproximadamente. Dime qué negocio montas tú con una cantidad de dinero de estas tan bajita, con una sola vez en la vida y ganar por el resto de tu vida por lo que los demás van a hacer. Ahora, aquí no vas a estar solo, aquí vas a tener todo un equipo que te va a ayudar, te va a apalancar un sistema que va a trabajar para ti, un sistema que tiene eventos online, presenciales en algún momento otra vez, pero hoy es muy sencillo, como tú y yo estamos acá haciendo negocios, tú allí sentado en tu casa, yo acá en la mía, hacemos negocios, pero todo el sistema te va a apalancar para que tú te eduques, aprendas y puedas presentar el negocio todos los días apalancado por nosotros. Además, tenemos herramientas que te van a ayudar a hacer este negocio de forma profesional y un sistema para mujeres. Si tú eres mujer y estás allá al otro lado de la pantalla, esto es para ti. Solo por este sistema vale la pena que estés en Gnode, un programa femenino de liderazgo, empoderamiento femenino, donde te vamos a acoger, mujer, y te vamos a transformar. Vamos a sacar todo ese potencial que tienes en tu corazón para convertirte en esa mujer que naciste para ser. Así que ahí tienes que estar. Y si eres hombre y estás al otro lado de la pantalla y diciendo, eso no es para mí, eso sí es para ti, porque te conviene tener a todas las mujeres de tu equipo en este programa porque van a crecer de una forma increíble y eso te va a hacer crecer a ti. Así que listo, eso es todo. Vas a tener todo el apoyo para que tú crezcas en este negocio a toda velocidad y hagas este negocio en automático. Ahí te dejo toda la información que yo tenía hoy para ti. Todo muy por encimita, pero la persona que te invitó va a terminar de decirte lo que tienes que saber de este negocio y las dudas con las que hayas quedado. Porque ahora viene una persona increíble que no lo voy a decir yo, yo le voy a dar el paso a Berenice. ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí, mi hermosa? Para que tú nos presentes a quien viene a continuación. Sí, claro que sí. Sí, Lina, muchas gracias por compartir esto con todos nosotros. Lo hiciste fantástico, súper claro y estoy segura que todos alcanzaron a ver este negocio tan maravilloso que tenemos en nuestras manos. La verdad es que cuando a mí me toca dar presentación me emociono así muchísimo igual que tú porque me veo ya en los viajes y con mis autos y bueno, está increíble. Muchas gracias, Lina, y muchísimo gusto. Y bueno, sí, me toca ahora darle la bienvenida, bueno, pues a un personaje definitivamente. Qué emoción. Él es un jovencito, la verdad. Digo, no se trata aquí de andar balconeando edades, pero pues sí es alguien muy, muy joven. Es de Bolivia, él actualmente tiene un rango diamante y bueno, te voy a platicar un poquito sobre él para que vayas pues dándote idea de la magnitud y el potencial que tiene él y que vio en este negocio y que lo está explotando al máximo. Él acaba casi de terminar el bachillerato, es originario, te digo, de un poblado muy pequeño en Bolivia, trabajó siete años como carpintero en una carpintería y en su ciudad. Y bueno, hace dos años es que comenzó a hacer este negocio en HND. Y bueno, actualmente tiene ya este rango diamante y bueno, su crecimiento ha sido bastante bueno, pero hay algo muy importante que reconocer y que recalcar, además de esa actitud, ¿no? De lo que hago, lo tengo que hacer. Él ha sido VIP 15.000, perdón, ya estoy dando los números mal. Y para que tengas tú una idea de la importancia que es poder lograr un VIP 15.000, te voy a hablar un poquito de números, VIP 15.000 significa, ya ahorita Lina te platicó, que la empresa te pide una activación mensual de 200 puntitos, pero que bueno, hay que ponerse un poquito de metas más altas y que tenemos el VIP 600, pero bueno, te platico que Ismael no se conformó con el VIP 600 ni con el VIP 1.000, él ha hecho VIP 15.000. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que tú inviertes 150.000 pesos, hablando de pesos mexicanos, y vendes 300.000, o sea, imagínate eso, y 150.000 se van a tu bolsa. La verdad es que cuando yo veo las historias de estas personas que logran hacer VIP magníficos como ese, digo, wow, y la verdad es que esa es una de las ventajas que tenemos en este negocio increíble, que tenemos la oportunidad de conocer a muchísimas personas y te das cuenta que esto es para todos, pero además la capacidad o la posibilidad de encontrarte personas como Ismael Reque que no tienen límites, que él tiene muy claro que los límites únicamente están aquí en nuestra cabeza y que pueden lograr VIP 15.000, 20.000 y bueno, hasta más. Así que por favor todos denle un aplauso a Ismael Reque de Bolivia, que nos va a platicar un poquito sobre lo que él ha hecho aquí en esta súper empresa. Bienvenido, Ismael. Gracias, gracias, Berenice. Gracias por la presentación. Realmente estoy muy contento, muy feliz. Les mando un gran saludo desde Santa Cruz, Bolivia. Como decía Berenice, yo vengo de un pueblo muy pequeño donde a mis 14 años conocí la ciudad. Vengo de la ciudad de Cochabamba. No vivo a 192 kilómetros, vivía, ¿no? Y a mis 14 años, para sacar mi carnet de identidad, recién conocí la ciudad. Cosa que realmente no conocía. Me imaginaba muchas cosas que era la ciudad grande, ¿no? Pero después de terminar el bachillerato, a mis 21 años, yo apenas terminé porque mi familia es de pocos recursos, que viven de la agricultura, y uno de mis motivos también es que mis padres dejen de trabajar, porque a veces en la agricultura es un trabajo muy fuerte y siguen trabajando, ¿no? Es uno de mis motivos fuertes de estar haciendo de GinoD, ¿no? Hace dos años conocí a HND, realmente me encontraba trabajando en una carpintería, donde me gusta hacer muebles, realmente amo los muebles, ¿no? Y realmente era maestro, como llamamos acá. Y después me presentan a HND hace dos años, pero yo lo tomé como una segunda fuente porque no entendía lo que era el multinivel y todo eso, ¿no? Lo tomé, inicié, no tenía así dinero. En los pocos ahorros que tenía, lo completé y empecé a vender mi top. Y un poquito, digamos, se me complicaban las ventas porque yo tenía mucho ya miedo de vender, ¿no? Hasta ahora, digamos, tengo ese miedo porque todos los días estoy trabajando para perder el miedo porque esa persona, cuando vivía en el campo, era una persona tímida. Cuando llegué a la ciudad, pues tímida, no hablaba con nadie directamente de mi casa al trabajo donde vivía, del cuarto donde alquilaba, a mi trabajo y con nadie. Sábado y domingo encerrado mirando la televisión, ¿no? Y quería estudiar en la universidad, no pude por el dinero que no me alcanzaba. Ya a mis 21 años y medio, tuve mi pareja, empezamos una familia, realmente muy temprano, ¿no? Pero todo pasa por algo, ¿no? Porque si no hubiese tenido mi pareja, yo creo que tampoco haya conocido lo que es ahora este HDD porque un amigo de ella me presentó y empezamos a trabajar, ¿no? Pero yo no tomé en serio el negocio dos años que estaba trabajando hasta que llegó la cuarentena, ¿no? En la cuarentena realmente fue un momento decisivo para mí, cosa que hasta decía que ya no voy a hacer HDD porque llevaba dos meses inactivo, no tenía dinero. Tengo mi familia, ¿no? Como decía, tengo dos hijos, uno de dos años y otro de seis años que los pocos ahorros que tenía, pues se me fueron acabando, ¿no? En el lugar donde vivía, vivo a 16 kilómetros de la ciudad, pues era una zona roja como lo llamaban y era todo, estaba encerrado, no podíamos salir ni de la esquina, ¿no? O sea que todo el dinero que tenía, lo poco ahorrado, pues se me acabó en los dos meses y estaba ahí pensando, voy a volver a trabajar, voy a trabajar más horas de 7 a 10 para poder ganar un poco más de dinero porque estaba sobreviviendo con dinero prestado, ¿no? Y en el mes de mayo recibo una llamada, realmente una llamada que me hizo cambiar la decisión de Víctor, ¿no? Realmente agradezco a Víctor y Yanni que me dieron una llamada preguntándome de cómo estaba, cómo me cuenta mi familia y la situación, yo le comenté todo lo que estaba viviendo y él me dijo, ¿no? Ismael, tú eres un diamante. Entonces yo ahí me lo creí, ¿no? Tú eres un diamante. Vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar por tu diamante, ¿no? Y dije, no, o sea, cosa que tuve la ciudad, pensé y no sé hacer o no hacer y dije, no, voy a confiar en Víctor porque él ya tiene resultados, ¿no? Entonces empecé, digamos, no tenía para activarme. El mes de mayo no me activé. En junio me presté dinero, ya porque nadie quería prestarme, ¿no? Me presté a duras. Le dije, préstame por una semana, por favor, por una semana. Nadie quería prestarme porque todos desconfiaban. ¿De quién me vas a pagar? Entonces, cosa que me presté para activarme mis 200 puntos. En junio me activé con 200 puntos y empecé a conectarme poco a poco al sistema porque a las presentaciones y todo. Y todo mes de junio empecé a vender los 200 puntos y julio empecé ya con todas las ventitas que tenía, empecé a comprar el VIP 1000, ¿no? Cosa que la primera semana compré 200 puntos y las tres semanas que faltaban del mes de julio lo completé a VIP 1000. Guau, yo me sentía algo, VIP 1000 es el tope, ¿no? Cosa que nunca hacía VIP 1000, apenas 200 puntos, ¿para qué? Para completar mi activación, ¿no? Lo que nos pide H&D, lo mínimo, porque tenía miedo de vender, ¿no? Entonces, cosa que yo rompí ese miedo por necesidad, ¿no? Porque veía a mis hijos y me pedían, quiero comer, tengo hambre y ya no había de dónde prestarme dinero. Una cosa que, digamos, esa necesidad, digamos, cosas, viendo a mi hijo tomar la decisión, ¿no? Tengo que aprender a vender, tengo que perder el miedo porque el miedo, digamos, es cosa que nos paraliza a todos y nos detiene donde estamos. Cosa que no nos abre puertas, cosa que tú te quedas ahí y pierdes muchas oportunidades, ¿no? Cosa que realmente perdí el miedo, empecé a vender y en julio conocí a Álvaro, Álvaro Pascal, realmente un gran mentor para mí. Él me ayudó a cambiar lo que es los límites mentales, ¿no? El pensamiento y ayudarme a creer en mí mismo, ¿no? En mes de agosto empecé el primer día a activarme con mis 1000 puntos y en dos días lo acabé todo. ¿Por qué? Porque ya estaba, digamos, me gustó las ventas porque, ¿no? Es una cosa que cuando tú empiezas a ganar dinero, quieres más, quieres más, quieres más, ¿no? Entonces, cosas que, pero lo más impresionante es que yo vivo a 16 kilómetros de la ciudad. Para ir a vender, salía a las 6 de la mañana y no había movilidad. Salía en bicicleta, tenía una bici, cosa que salía a las 6 de la mañana, me daba como tres vueltas a la ciudad entregando productos en mi mochila, cargada, ¿no? Porque lo que más vendía es el gel reductor, cosa que la gente ya no lo usa bastante, ¿no? Entonces, cosa que todos en la cuarentena estaban, pues, con sobrepeso, ¿no? Y todos querían bajar, bajar y bajar. Entonces, cosa que un producto que vendí bastante pesa medio kilo, ¿no? En mi mochila entraba 12 de estas. Entonces, cosa que andaba ahí con 6 kilos, ¿no? Entonces, pedaleando 16 kilómetros y a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, estaba de regreso, ¿no? Otra vez todo cansado, agotado. Pero lo que me motivaba volver al día siguiente, así todo cansado, es lo que la situación, lo que estaba pasando con mis hijos. Cosa que yo, o sea, el último mes, el mes de mayo, viví con, o sea, estaba con dinero prestado. Tenía que devolver ese dinero, ¿no? Y tener un capital más para seguir trabajando, ¿no? Entonces, cosa que no esa motivación me seguía hacer el negocio, o sea, vender, vender, vender. Y encontré una técnica de referidos para que mis ventas se disparen, ¿no? El mes de agosto, cosa que logré los 15 mil puntos, estaba vendiendo, vendiendo. Y el 21 de agosto, Gorka me mandó un mensaje. Un mensaje, cosa que ese día, era un día frío, estaba entregando productos, siga, ¿no? Me mandó un mensaje, necesito que te conectes por este link. Por favor, me dijo Gorka. Y me sorprendí, ¿no? ¿Por qué me están enviando? ¿Por qué será que hay una reunión privada? ¿Algo? Dije, ¿no? Porque ni siquiera sabía que había, digamos, el evento estaba internacional, porque estaba transmitiendo por YouTube, ¿no? Cosa que me conecté y estaban ahí el Eduardo Fray, ya estaban los sedentes de todos los países y unas personas que le iban a reconocer, ¿no? Ingresé ahí en un lugar con frío, cosa que estaba a 6 grados en Santa Cruz, era el momento frío, frío, y estaba todo abrigado, todo tapado con mi barbijo y cosa que, ¿no? Y no sé si alguien me vio en YouTube, pero está grabado ahí en HND, ¿no? En la página de YouTube. Y cuando me habló Gorka y reconociéndome, porque ese momento iba con los 10.000 puntos, ahí se me entró otra creencia más, no, tengo que ser diamante, tengo que ser diamante, no, cosa que aumentó mi creencia tan fuerte, empecé a los 15.000 puntos y mes de septiembre empezamos con todo, cosa que las personas que estaban, mis registrados, mis socios, vieron, digamos, cosas como lo hacía yo, les enseñé a duplicar, ¿no? A veces queremos que las personas, digamos, nosotros registrados que muevan puntos, pero nosotros no movemos puntos, cosa como líder, uno tiene que dar ejemplo, ¿no? Si quieres que muevan 1.000 puntos, tú tienes que mover 1.000 puntos, ¿no? Más antes yo lo que hacía es activarme con 200 puntos y quería que muevan puntos, ¿no? Entonces, cosa que cuando tú lideras con ejemplo, yo hice, digamos, en agosto y el mes de septiembre todos empezaron a hacer, cosa que les enseñé mi técnica y ellos empezaron a hacer, uno llegó a, Clara llegó a 9.000, ¿no? Cosa que solita lo hizo y otros 5.000, 4.000, lo que nunca hacían, digamos, ni 1.600 porque era demasiado, ¿no? Y para mí 1.600 era algo, hacer algo, una venta fuerte, ¿no? Pero la cosa que cuando uno rompe los límites mentales, ¿no? Y se quita ese miedo porque a veces, digamos, siempre a mí me tenía miedo de salir a la calle y vender, ¿por qué? Porque la gente me decía, estás vendiendo tus productitos, mi familia, o sea, la gente que me conoce a mí me dice, no, sigues vendiendo tus productitos, o sea, me dicen una cosa que me quieren como humillar, pero yo digo, no, los resultados, digamos, que voy a mostrar en HND, pues, o sea, que van a callar todo, no les digo que no, no, no les digo que esto va a ser nada, solo, digamos, cosas que mis resultados van a ir cerrando las bocas y yo sé que más adelante van a ser mis socios igual, ¿no? Porque hay que mostrar todo, ¿no? Lo que estamos haciendo. Y mes de septiembre empezamos a trabajar muy duro, muy duro y con todo el equipo y empezamos a... Yo llegué una tarde que era el 27 de septiembre, llegué y abrí mi oficina virtual y era, decía, diamante. Y yo dije, wow, no lo podía creer porque cuando empecé hace dos años, yo siempre decía, quiero ser diamante, quiero ir al crucero. A mi pareja le decía, al año vamos a ir al crucero, ¿no? Dos años consecutivos le decía, al año vamos a ir. Al final ella no me creía. No, siempre me dices, al año, al año y nunca vamos, ¿no? Y ahora sí lo logré y realmente estoy muy contento porque los que están en la mentoría con Álvaro Pascal, realmente, él me ayudó a romper esos límites mentales, cosas que me estaban deteniendo, ¿no? Y en mes de mayo, cuando Víctor me llamó, me dijo, tú eres un diamante. Entonces yo me lo creí, ¿no? Yo me lo creí, tomé la decisión viendo la situación de mis hijos, cómo me pedían comida y yo no tenía para darles, ¿no? Porque esa decisión, digamos, cosa que me hizo tomar la decisión de hacer el negocio en serio, ¿no? Entonces cuando tú tomas hacer el negocio en serio, desde ahí cuenta lo que estás en H&M. Desde ahí empieza a contar, digamos, en cuántos meses tú vas a poder lograr hacer diamante, ¿no? Entonces yo tomé la decisión ahí en ese momento difícil, ¿no? Entonces cosa que ya estaba por decir, nunca más se me activó en H&M porque no tengo resultados, ¿no? Pero la decisión que tomé me hizo cambiar y mira, ahora me encuentro en diamante y me gané por fin el crucero, ¿no? Entonces cosa que si yo lo pude, todos pueden lograr, ¿no? Cuestión de tomar la decisión y hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Para poder lograr, tenemos un mes más, diciembre, para que todos hoy decidan hacer el negocio en serio, decidan hacer el negocio en serio y diciembre todos nos vemos en el crucero, ¿no? Es cuestión de decisión de todos. A veces, digamos, nos decidimos, pero no hacemos la parte de la acción, ¿no? Cosa que uno decide, voy a hacer H&M, sí, sí, me comprometo, pero no tomamos acción, no hacemos caso a nuestros patrocinadores, a nuestros diamantes, ¿no? Porque Álvaro me decía, usted decía, no, no tienen ni idea ustedes de qué es lo que se viene o qué es multinivel. Yo sí no tengo mucha, no tengo experiencia en la parte, como decía, era tímido, me daba miedo hablar con las personas. Elvis Orellana también me conoce cuando me invitó a una presentación. Yo tenía miedo, no sabía qué decir porque el miedo ahí me decía, me detenía, ¿no? Y realmente no me imaginaba conocer personas de México, personas de Perú, Ecuador, Colombia, y hoy en día ya converso con varios líderes y realmente estoy muy contento, muy feliz, porque este negocio es para todos. No necesitas tener un currículo de universidad y nada, ¿no? Porque a veces yo pensaba que más antes que llegaban a diamantes las personas que tenían una experiencia larga de 10 años o personas que han ido a la universidad o personas que tienen esa experiencia o esa forma de comunicarse con las personas, ¿no? Porque yo eso pensaba, no, pero cuando uno decide, digamos, cuando uno busca el por qué hacer el negocio, el cómo se va acoplando, ¿no? El cómo las personas correctas van llegando cuando tú te enfocas en algo, ¿no? Y realmente yo les invito a que hoy tomen la decisión de hacer el negocio en serio y hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Tenemos el GPS, tenemos un sistema, tenemos todos los días presentaciones, capacitaciones y conectarse todo, ¿no? Cosa que la importancia del sistema es grande porque esa parte igual me ayudó bastante a duplicar mi equipo, ¿no? Todos conectando, todos aprendiendo juntos, ¿no? Y empezando a vender, ¿no? Y ventas, 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 porque las ventas son los que ayudan, digamos, para cubrir las necesidades de día a día, ¿no? Cosa que yo con eso pago mi alquiler, pago con eso la comida, pago el internet, pago la luz, pago la agua y mis donos se van acumulando ahí, ¿por qué? Porque yo tengo un sueño que para el año quiero construir mi casa, una casa de mis sueños, ¿no? Porque realmente vivo en un lugar donde, muy pequeño, donde mis hijos se sienten incómodos, ¿sabes? Están ahí, siempre mis hijos son traviesos, ¿no? Así en la infancia, ¿no? Entonces quiero una casa de mis sueños y estamos trabajando por eso, con una meta, con un objetivo, ¿no? Y quiero agradecer a todo el sistema, a todos los diamantes que me están ayudando bastante y estoy aprendiendo mucho de ellos. A Víctor y Jan y realmente ellos confiaron en mí, ¿no? Ellos confiaron en mí. Me llamaron en el momento donde estaba a punto de volar todos los contactos que tenía para poder decir, para desligarme de lo que es de H&B, ¿no? Realmente en un momento, yo sé que es un milagro, Dios siempre pone personas correctas en nuestro camino para que nosotros, digamos, logremos nuestros sueños, logremos las metas que tenemos, ¿no? Realmente, si yo pude, todos pueden hacerlo, ¿no? Todos, todos pueden hacerlo, no hay nadie aquí. Solo es cuestión de decisión. Desde que hago H&B, ahora soy más feliz, ¿no? Soy más feliz todos los días, vivo feliz, sonriendo con mi sonrisa siempre, ¿no? Cosa que cada vez que vendo, siempre estoy haciendo mi lista de contactos, incorporando a mi lista, a mis clientes, ¿no? Cosa que las personas, digamos, cosas les encantan, porque cuando a mi cliente, mi VIP mil, por ejemplo, de cada mes, son para mis clientes. No necesito, digamos, estar buscando a otros clientes, ¿por qué? No son mis mismos clientes que me siguen pidiendo a mí este producto, otro producto. ¿Por qué? Porque fidelicé a muchos clientes que realmente me siguen pidiendo productos, ¿no? Entonces, yo les invito a que tomen la decisión y juntos para el año nos vemos todos en el crucero. ¡Gracias, Johnny! ¡Gracias, Víctor! ¡Gracias a todos! ¡Gracias por este momento! ¡Guau! Definitivamente escucharte es, bueno, toda una experiencia. Felicidades, de verdad, y gracias por compartirnos tu testimonio, que, bueno, está de locura. Y, bueno, a todas las personas que nos acompañaron, les agradezco el que se hayan conectado, pero, sobre todo, los felicito por darse la oportunidad de escuchar esta oportunidad que tenemos, este negocio que tenemos en nuestras manos y que depende de ustedes si lo toman y puedan después ustedes mismos compartir su propio testimonio como el que acabamos de escuchar. Puro aprendizaje, las enseñanzas de Ismael están fantásticas y, bueno, les agradezco y que pasen muy buena noche a todos. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!